Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer una cosa que a muchos usuarios de Excel que nos pasamos a Power BI nos trae de cabeza pero que es mucho más sencilla de la que os podáis imaginar. En primer lugar vamos a suponer que tenemos una tabla como esta donde tenemos dos filiales, una fecha de compra y un importe de cada una de las transacciones. Aquí va a estar un poquito la clave. Y hemos montado un mini cuadro de mando porque he montado en dos minutos donde tenemos la evolución por fecha, un KPI principal de todas las ventas que se han hecho de todo el importe y luego la distribución por filial. Como os fijáis en las etiquetas de datos nos aparece este formato bastante molesto y bastante poco agradable. 7,62 millones, 0,47 millones. Cuando trabajamos en Excel pues esto tenemos una opción muy rápida de hacerlo podemos dividirlo entre mil o entre un millón y nos queda como mucho más limpio. Sin embargo en Power BI aunque tenemos esta opción de irnos a las etiquetas de datos y poder tocar aquí y poner bueno ninguno y nos aparece todo esto o ponerlo en miles como veis no nos aparece el punto de miles. Por lo tanto se hace un poco engorroso y visualmente poco atractivo dentro de todas las funcionalidades que tiene esta herramienta para mostrar la información de una manera agradable que es en parte de lo que se trata. Bien, esto la solución es muy sencillita. Tenemos que irnos a la parte de datos donde tenemos, seleccionamos aquí nuestra tabla en este caso es la base de datos de venta, se ha llamado. Seleccionamos la columna y aquí directamente pues podemos aplicar el formato que queramos. Por ejemplo le podemos dar a la coma que es lo mismo que en Excel para que nos aparezca el valor separado con un punto de miles y dos decimales y como veis ahora si le damos a actualizar, perdón, debería actualizarse y ahora la información se nos debería mostrar de una manera bastante más agradable. Que no se nos muestra de manera agradable, fijaros aquí ya sale, tendríamos que ir uno por uno me parece, yo creo que hay una manera de actualizarlo y que se actualice en todas. Pero bueno, vamos a probar a cambiarlo otra vez lo vamos a poner en formato de moneda, vale, en este caso en dólar, aunque aquí podemos seleccionar pues la moneda que queramos como yo estoy en España ahora mismo, pues vamos a ponerlo en euros y entonces ya eso es, se nos cambian todos los importes no ha hecho falta ni darle a actualizar. Y ahora ya lo tenemos con un formato separado por miles de una manera mucho más agradable pues aquí que aparecen muchas etiquetas de datos y que la podemos poner en millones, aunque todo nos va a quedar de esta manera yo igual lo pondría en miles, creo que la cifra es más representativa. En el KPI pues yo pondría todos, ningún ajuste pondría el importe total porque creo que tiene un efecto visual más importante y aquí en el importe por filial pues también nos puede interesar ponerlo pues así por millones, queda más reducido, se ve mejor, se ve más claro y listo, lo único que hemos tenido que hacer es irnos a la tabla de origen, seleccionar la columna, tocar aquí los datos con el formato que queremos, como haríamos realmente en Excel y listo, ya lo tenemos. Nos vemos en el siguiente vídeo.